bienvenidos a un nuevo gameplay en toys in the box el día de hoy continuamos en nuestro parque de jurassic world en la isla matanceros y estamos a punto de conocer a un nuevo dinosaurio que se acaba de añadir al videojuego así que empecemos antes que nada pues quiero compartirles que ya tenemos aquí una manada de sting y módulo tenemos varios ejemplares en esta instalación y bueno no se pueden ver tanto porque están detrás de estos arbustos pero tenemos al menos cinco ejemplares aquí podemos ver a uno con una variante de color y allá al fondo tenemos más ejemplares desplazándose hacia el lago aquí tenemos uno de color amarillo y otros de color marrón y justamente en esta nueva instalación vamos a añadir al nuevo dinosaurio que se agregó al videojuego que es el nasotoceratops así que vamos primero a mandar a curar a nuestros dinosaurios porque tuvimos aquí una pequeña epidemia y necesitamos curarlos antes de que su condición empeore y los perdamos ya que estamos aquí quiero aprovechar también para enseñarles que ya tenemos un circuito de girósferas aquí está la giroestación y vamos a ver la perspectiva de una girósfera y estamos justamente en las patas de un brachiosaurus y allá podemos ver una manada de parasaurolophus y el mono riel pasando justo por encima creo que este brachiosaurus no se quiere mover entonces estamos atrapados aquí vean eso son gigantescos que por cierto si no lo han visto ya tenemos el unboxing y el video del dinosaurio de la semana del brachiosaurus en el canal así que vayan y chequen esos dos videos que están asombrosos y los hicimos con mucho cariño para ustedes y ya estamos avanzando algo que me gustó mucho de esta atracción es que como pudieron oír hace unos minutos ahí como ahí lo tienen como pueden escuchar la girósfera nos da datos curiosos del dinosaurio justo como en la película está muy muy padre porque así podemos aprender más de dinosaurios durante el recorrido de esta girósfera ahorita ya estamos regresando a la estación vamos a ver si podemos tomar otra girósfera allá está el resto de nuestro parque con un hotel vamos a ver no nos deja y aquí justamente este es el inicio del recorrido y podemos ver que pasamos justamente por esta parte buscosa aquí usualmente los dinosaurios vienen a descansar y a refugiarse ahorita no hay ninguno ahorita están todos pastando ahí en las planicias porque justamente colocamos los comederos frente a al recorrido de la girósfera para que pudiéramos ver siempre los ejemplares moviéndose comiendo tomando agua allá los podemos ver al fondo para evitar molestar a los dinosaurios la girósfera se retirará a una distancia segura si se acerca demasiado ok pero no creo no creemos que que podamos molestar a los dinosaurios porque justamente pasamos junto a ellos creo que tenemos tenemos que detener nuestro recorrido porque hay ejemplares enfermos ahorita mejor veamos esta vista tan padre de estos parasaurulofus y ya ahorita vamos rápidamente a atender este problema los dinosaurios a menudo se reúnen alrededor de alimentadores y fuentes de agua vean eso se ve increíble y siempre ahí como pueden ver se hace un pequeño tráfico porque como está el comedero de los de los brachiosaurus pues los brachiosaurus son muy lentos entonces obstruyen mucho el paso pero bueno ahí pueden ver esto es prácticamente todo el recorrido de nuestra girósfera y ahora sí vamos a ver dónde están estos dinosaurios enfermos para poder ayudarles me parece que están en esta es son los sinoceratops tienen micotoxicosis y la salud de este ejemplar está disminuyendo muy rápido esperemos que el el jeep llegue lo más rápido posible y ahí viene vamos vamos a por ale porque nuestros dinosaurios están enfermos y de hecho ya tenemos otro ejemplar enfermo vamos 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 ya recibió un par de impactos así que listo una vez que estamos en esta instalación vamos a asegurarnos de que el otro ejemplar también reciba el tratamiento y en lo que los curan vamos a meternos en nuestras excavaciones porque justamente estamos recolectando genoma de nasutoceratops y ahora tenemos un diplodocus enfermo vamos, vamos no sé por qué justamente en este parque siento que la respuesta de los gypsum es un poco lenta son un poco torpes y se atoran y se traben en algunas partes del parque pero bueno ya ahorita ya cumplieron con su cometido y estamos ahora esperando en que atiendan a estos diplodocus que tenemos aquí porque no queremos más ejemplares contagiados listo vamos a criar un par de torosauros más porque este muchacho está solo bueno muchacha porque es niña vamos a crear dos torosauros más y vamos a liberar a nuestro coritosaurio que tenemos aquí listo para ser soltado en su instalación también no estoy seguro si ya habíamos visto esta variante de color pero bueno aquí tenemos una variante del coritosaurio no se alcanza a ver muy bien porque le da el sol justamente del lado que no está la cámara pero es de un color verde amarillento ahí lo tenemos y bueno ya tenemos varios ejemplares para que no se sientan solitarios y aquí tenemos a dos ejemplares de Dregnoctus pero bueno ya ellos estarán cómodos y ya están seguros nada más esperaremos a que se complete la incubación de estos torosauros y mientras vamos a extraer más genoma para el Nasutoceratops vamos a mandar una excavación solo por si acaso por si no completamos en este viaje el genoma que yo creo que ya debería de estar y en lo que ellos van a extraer más ADN de este dinosaurio nosotros nos vamos a encargar de poner un comedero extra justamente para estos enormes herbívoros que aunque está un poco alejado de la galería de observación 10 pues no importa es que a veces cuando tienes varios dinosaurios en un mismo en una misma instalación en un mismo recinto pues a veces se acaban muy rápido los los alimentos entonces hay que tener varios comederos alimentadores para poder pues mantenerlos alegres y bien alimentados me gustaron mucho 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 estos estos ejemplares y acabamos de tener una cerca rota y se me hace que es del torosaurus efectivamente y ya tenemos el genoma del nasutoceratops completado vamos a agarrar al helicóptero porque necesitamos dormirlos por lo menos al torosaurio que se acaba de de escapar y vamos a mandar un equipo es más lo vamos a manejar nosotros vamos 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 uy es que este parque parece el laberinto vamos 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 oh oh quedó un visitante adentro rayos pero bueno como se le ocurrió meterse a a a la instalación de los dinosaurios pero bueno ahora vamos a utilizar el equipo de transporte para mover a nuestro torosaurus de nuevo a su instalación y ya tenemos otra vez dos dinosaurios listos para soltarse creo que no lo no lo agarramos bien listo listo ahora si vamos a soltar a estos ejemplares para que nuestro torosaurio no se sienta solo y podamos tenerlo contento con sus otros hermanos dentro de esta instalación espero que el recinto sea lo suficientemente grande porque ya tenemos una manada de sinoceratops y a los dos diplodocus pero bueno ahora si ah de hecho que bueno que me acordé justamente del DLC de carnívoros les quería mostrar que también ya tenemos ejemplares de herrerasaurus aquí tenemos a tres variantes de color que se están alimentando tenemos a este es verde con unas franjas amarillentas el de allá como pueden ver es azulito con manchas como verdosas y el que se está alejando subiendo por la colina es un ejemplar de color café con motas y de hecho tenemos también un ejemplar dorado vean acá es como dorado blancuzco y me gustaron muchísimo estos estos ejemplares se ven muy muy padres y las animaciones que tienen me gustaron mucho que por cierto se anda rumorando que va a haber más DLC justamente en este mes justamente para bueno para Jurassic World Evolution entonces no estoy muy seguro no he investigado sobre eso pero ojalá haya nuevos añadidos y podamos tener más dinosaurios también les aprovecho para presumir este T-Rex chocolate que tenemos aquí en su recinto un poquito alejado la verdad pero le queda bastante bien tiene un pequeño laguito aquí y a pesar de que este color nunca lo hemos visto dentro de la saga de Jurassic Park en la saga fílmica me gustó se ve padre se ve distinto es de color chocolate me gustaría que de hecho ustedes lo nombraran así que dejen en los comentarios algún nombre que le quieran poner a este T-Rex o sea cualquier nombre creativo el más creativo va a ganarse la oportunidad de nombrar a este T-Rex pero bueno ya ahora si vamos a criar a nuestros Nasutoceratops y aquí lo tenemos este es justamente el añadido más reciente al juego que bueno iba a ser añadido justamente por el lanzamiento del cortometraje de Battle at Big por el cortometraje Battle at Big Rock pero también como ya les comentamos en un video de noticias ese cortometraje fue retrasado entonces todavía no tiene fecha de cuando lo veremos pero según el director sigue ahí sigue en pie el proyecto entonces seguramente a finales de año podremos disfrutar de ese nuevo cortometraje también falta que se ha añadido el alosaurus generación 2 entonces esperemos que se también se ha añadido el videojuego vamos a ver que genomas podemos modificar en cuanto a apariencia tenemos el de patrón alpino y el de estepa vamos primero a criar uno con un genoma base y luego vamos a añadir uno nuevo con un gen cosmético de estepa no mejor de alpino que parece que va a ser como un color más claro estaría padre que ahí en la miniatura de la parte inferior derecha mostraran como esta variante de color pero bueno vamos a probar el alpino y vamos a incubarlo así ya vamos a tener dos ejemplares de estos dinosaurios en nuestro parque y mientras en lo que se incuban vamos a ver un poquito a este rex ojalá que en la nueva colección de amber collection de mantel ojalá podamos ver un t-rex super articulado y que podamos tener como esta facilidad para recrear escenas tan memorables en la saga como el primer encuentro de rex y contra los raptores en isla nublar en el centro de visitantes pero bueno por lo menos ahorita ya tenemos confirmados el velociraptor y a Ian Malcolm entonces esperemos a ver que más se revela y vean ahí hay un poco de tráfico y ya están nuestros ejemplares listos para soltarse en el parque aquí tenemos el primero están listos vamos a soltarlo wow aquí lo tenemos aquí tenemos un nasutoceratops un miembro de la familia ceratopsida el nasutoceratops tiene cuernos encima de sus ojos al igual que nuestro ganado moderno si parece un toro gigante prehistórico se ve muy muy padre y tiene como los colores un poco parecidos a lo que vimos con la figura de Mattel que tiene un color base como azulado aquí obviamente está como más difuminado con grises no como la figura que es totalmente un azul marino y también tenemos las franjas rojas sobre la la gola ósea los ojos alrededor de los ojos y sobre el lomo se ve muy muy bonito y esos cuernos se ven increíbles vamos a soltar al otro ejemplar y vamos a dejar de una vez incubando un nuevo ejemplar con una variante de color que ahora sí toca el de estepa y vamos a soltar al otro ejemplar este parece que tiene detalles más blancuzcos alrededor de las bueno más bien sobre la la gola ósea y en las mejillas wow se ve muy muy padre este me gustó un poquito más estaría muy padre hacerle como una variante de color a una figura de Mattel con estos colores pueden ver que tienen colores en la gola ósea muy similares a lo que vimos con los sinoceratops se ve muy muy bonito el patrón gris de base sigue presente pero wow vean esa esos colores tan llamativos siempre me he imaginado que los ceratópsidos tenían estos colores brillantes sobre la gola ósea que hacía que se vieran más intimidantes o llamativos para las hembras vean eso se ve increíble vamos a esperar a ver este el otro color que ya tiene prácticamente el 90% el 100% ya completado de la incubación listo vamos a ver yo creo que este va a ser un color igual como más café como lo que vimos en el torosaurio de hecho si desde un principio se ve un poco más oscuro pero creo que de hecho tiene un color verdusco al lugar de un gris a ver vamos a ver si efectivamente wow también se ve muy muy bonito vean eso wow esos colores vinos me gustaron bastante me gustó me gustó se ve muy 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 padre y acabamos de perder a un ejemplar seguramente por una edad avanzada pero bueno mientras admiremos a este a este gigantesco herbívoro vean como toma agua parece como la lengua de de los perros vean se ve muy muy padre y vean luego luego fueron a buscar alimento y los este himólog bien felices por allá vagando caminando en manada ya quiero ver a este nuevo alosaurus si definitivamente esa variante de alosaurus tiene que estar en el juego ojalá frontier lo lo añada pronto y vamos a atender esta necesidad de de rellenar los comederos bueno los alimentadores más bien yo no sé por qué le digo comederos pero bueno vamos a aprovechar que es que vean siempre siempre se atoran y no pueden salir siempre que tengo que rellenar algún alimentador siempre tengo que sacar a los tres jeeps porque si no no cumplen la tarea se quedan ahí atorados y no sé cuál qué ejemplar haya fallecido vamos a buscarlo pues creo pues creo que ya se lo comieron porque porque no aparece a mí se me hace que pudo haber sido un raptor ah también de hecho les quiero mostrar no sé esto si ya los había mostrado es que perdón la verdad es que casi no no juego este título que realmente me encanta pero pero por tiempos y demás a veces se me dificulta un poco les prometo que trataré de jugar un poco más seguido sobre todo cuando haya actualizaciones y demás traerles toda la nueva información y todo el nuevo contenido para que lo conozcan de primera mano pero bueno aquí ya también tenemos nuestros este Deinonychus que para ser sincero no me gustó mucho este diseño que le dieron aquí en Jurassic World Evolution siento como que parece ay cómo se llama este este hay un lagarto déjenme en los comentarios se me acaba de olvidar el nombre hay un lagarto que de hecho le dicen algo así como el lagarto Dios o algo así porque puede correr sobre el agua se me acaba de olvidar el nombre ahorita no lo tengo a la mano pero si saben a qué lagarto me refiero déjenlo en los comentarios como que de hecho se basaron en ese justamente en este animal que les estoy mencionando pero no sé no me convenció la forma de la cara la cresta bueno no sé pero la cara en general se me hace muy similar como a la de un Carnotaurus así como muy chata no sé no me no me convenció del todo pero bueno aprovecho para que puedan ver estos ejemplares que tenemos también todas sus variantes de color vean eso este es blanco bueno gris este según yo es como un color azul pero está en las sombras y la verdad no se ve muy bien el verde si este es el blanco el otro blanco creo que me faltan ejemplares según yo tenía un ejemplar rojo y tenía otro de otro color pero no me acuerdo en todo caso ahorita los buscamos y también tenemos a nuestro propio raptor squad que están aquí ojalá bueno yo sé que en la versión de pc si se le puede añadir mods y ya hay algunos mods como pues de texturas y de de variantes de color donde ya se vea blue pero ojalá también frontier pueda añadir estas variantes de raptores clásicos que me encantaría ver a esta variante de color como de lost world por ejemplo este color amarillo pero con las franjas cafés que vimos en the lost world o por ejemplo a este a esta a esta variante como gris un poquito más rayada para para ver a la hembra de de jurassic park 3 o a esta o este verde verlo con un color un poquito más como charly pero bueno este es nuestro parque hasta ahora en isla tacaño seguimos construyendo justamente en la parte en esta parte justamente no sé si sea el norte o el sur porque no tenemos una brújula pero pero seguimos construyendo toda esta área ya construimos toda la parte de las vías del monorril para que las próximas instalaciones ya tengan un alcance de avistamientos de dinosaurios y todo esto lo que bueno para que los visitantes puedan disfrutar muy bien el parque pero todavía no tenemos recintos instalados ahí ahorita prácticamente esto es todo lo que llevamos y antes de concluir este gameplay vamos a volver a ver a nuestros nasutoceratops que no sé dónde están o dónde están seguramente están durmiendo aquí aquí están justamente están aquí ojalá puedan salir un poquito a la luz para que los vean aquí están los tres descansando y cubriéndose del sol y también pastando un poco como pueden ver aquí un poco que no Pero bueno Indaboxers Espero les haya gustado este gameplay De Jurassic World Evolution Déjenme en los comentarios el nombre Del T-Rex para que en el próximo video Se lo pongamos y puedan conocer Quien fue el ganador de este Pequeño concurso Y también estaba planeando Subir unos gameplays de Battlefront Como lo habíamos hecho en el canal De Toys in the Box VG No sé, también déjenme en los comentarios Si les gustaría ver eso o que juego Les gustaría ver Como les mencioné anteriormente Yo prometo estar un poquito más atento A Jurassic World Evolution Y pues tal vez probar uno que otro juego De vez en cuando para tener Un poquito más de variedad en el canal Y ustedes Ustedes también pueden conocer cosas nuevas Para jugar Así que bueno Si les gustó el video Regálenos un like No olviden suscribirse Y compartir el video Para que seamos más Indaboxers En el canal No olviden revisar todos los recientes videos De unboxings Repaints Costumes Dinosaurios Dinosaurios de la semana Gameplays Todo, todo, todo El contenido que está en el canal Para ustedes Y pues bueno Nos vemos en el siguiente video Bye, bye Bye, bye Gracias por ver el video